Y voy a ver si la puedo conquistar ¡Arre machos! ¿Cómo decirle lo mucho? Que me gusta ella Que quiero su amor Ni siquiera sé su nombre Solo que es muy linda Es una ilusión ¿Cómo saber si tiene novio? ¿Cómo averiguarlo? Lo voy a intentar De todas maneras Si tiene o no tiene Yo le voy a hablar ¡Ah, ya sé si la miro mañana! Le pregunto que cómo se llama Y le digo que soy extranjero Y no sé la ciudad Que la invito a comer por la tarde O al cine No sé a dónde quiera Le diré cuánto me gusta a ella Que sí me puede amar Y si no me crees Pues de modo ¡Arre! Pero no puedo engañarla De esa manera Que no soy de aquí Que no soy de aquí Porque tarde que temprano Tendrá que saber Que aquí yo nací ¿Cómo le haré para hablarle? Cuánto a mí me gusta Cuánto a mí me gusta ¿Qué me ha hecho pensar? Ya hasta me estaba creyendo Que yo era extranjero Que yo era extranjero Francés o alemán ¡Ah, ya sé si la miro mañana! Le pregunto que cómo se llama Y si quiere que sea su amigo Y si dice que sí ¡Arre! La veré dos o cuatro semanas Y después le diré que me gusta Y me quito de tanto problema Es mejor la verdad ¡Ah, ya sé si la miro mañana! Le pregunto que cómo se llama Que si quiere que sea su amigo Y si dice que sí ¡Arre! ¡Ah, ya sé si la miro mañana!